En este video te voy a enseñar a programar reuniones de manera automática con Tidical. Con esta herramienta vas a poder agendar citas para tu negocio, ya sea de forma gratuita o pagada, ya que te permite cobrar por esas reuniones antes de que tu cliente agende la reunión. Esto sirve perfecto para cualquier negocio que quiera agendar sus citas o reuniones, simplemente con compartir el link de su agenda y también para cualquier coach o profesor que dé asesorías por internet. En otros videos ya te he mostrado cómo hacer todo esto con una herramienta que se llama Calendly. Sin embargo, Tidical es una muy buena alternativa que cuenta con un plan gratuito, pero si tú quisieras adquirir el plan de pago, este cuesta solo 29 dólares y es un único pago. Es decir, que no vas a pagar mes con mes ni año con año, solo pagas 29 dólares una sola vez y lo puedes usar por tiempo indefinido. En cambio con Calendly sí tienes que pagar una mensualidad o anualidad dependiendo del plan que elijas y este inicia aproximadamente en unos 120 dólares al año. Entonces, para llegar a esta página lo único que vas a hacer es ir al link que te voy a dejar acá abajo en la caja de información y mira, lo primero que vas a ver es esta página y entonces te vas a ir aquí donde dice Software y vas a dar clic aquí que es donde está Tidical. Le vamos a dar clic y después vamos a ir aquí a donde está este link en azul que dice Tidical y listo, ya vas a poder entrar. Si quieres empezar con la versión gratuita, lo único que vas a hacer es dar clic aquí donde dice Registrarte y si quieres comenzar con la versión en donde únicamente pagas 29 dólares y te digo ya es de por vida esta cuenta, nunca más vuelves a pagar, pues das clic aquí porque eso te va a permitir que tú puedas cobrar por tus llamadas antes de que la persona agende esa llamada contigo. Y una vez que creaste tu cuenta vas a poder ver esta página aquí donde por default te van a venir ya tres eventos hechos. Como puedes ver, yo ahorita estoy utilizando la versión gratuita porque, bueno, quiero mostrarte lo bien que funciona si es que tú solo quieres agarrar esta versión gratuita. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es editar aquí nuestro primer evento. También otra cosa que puedes hacer si tú únicamente quieres tener un evento es que puedes borrar todos estos. Sin embargo, bueno, ahorita no lo voy a hacer. Vamos primero a editar este evento porque te quiero mostrar lo fácil que es usar esta herramienta y lo fácil que puedes programar tus reuniones. Entonces vamos aquí a donde dice editar y aquí nos van a pedir que le pongamos un título a este evento. Aquí ellos por default nos ponen esto, pero nosotros lo podemos cambiar. Y aquí le podemos poner algo así como asesoría de 30 minutos. Esto igual lo puedo cambiar si yo quiero, que es el URL. Puedo poner lo mismo que puse aquí arriba o puedo poner algo distinto. Después aquí en la descripción lo que podemos hacer es poner una explicación un poco más detallada de lo que se trata en nuestras asesorías o en realidad cualquier información que tú sientas relevante para la persona que entre y quiera agendar esta llamada contigo. Entonces yo voy a poner algo así como gracias por tu interés en agendar una asesoría conmigo. A continuación, elige el horario que más te convenga. Nos vemos pronto. Ok, de aquí tú puedes elegir cuántos minutos va a durar esta llamada o esta reunión. En mi caso, como lo dije en un inicio, yo quiero que dure 30 minutos y después de este paso vamos a pasar aquí donde vamos a poner nuestra disponibilidad. Aquí como puedes ver nos dice que podemos seleccionar horarios para la semana, horarios semanales o que podemos seleccionar fechas específicas. En este caso yo me voy a ir aquí con lo semanal y lo que vamos a hacer es definir aquí cuáles son los días que vamos a estar disponibles. Mira, por ejemplo, aquí ellos me marcan ya de entrada que puedo estar disponible de lunes a viernes. Sin embargo, esto yo lo puedo cambiar o puedo, no sé, por ejemplo, si no quiero estar disponible los viernes porque yo descanso, pues pongo que no estoy disponible. Y aquí lo que podemos hacer es ir seleccionando nuestros horarios. Ok, bien, aquí vamos a suponer que yo quiero mantener estos iguales. Aquí en el miércoles le voy a cambiar un poquito. Vamos a decir que estoy disponible de las 10 a las 2 de la tarde. Y aquí otra cosa que puedo hacer es agregar una ventana de tiempo. Por ejemplo, si yo aquí estoy diciendo que voy a estar disponible de las 10 a las 2 de la tarde y después quiero volver a estar disponible de las 4 a las 7, esto lo voy a marcar aquí. Entonces lo que voy a hacer es dar clic aquí donde dice Add Window, que quiere decir agregar una ventana. Y voy a poner aquí, como te decía, que estoy después de eso disponible de las 4 pm a las 7 pm. Esto funciona muy bien para la gente que se quiera dar un descanso, por ir a la hora del almuerzo o por X razón. Entonces, bueno, esta sería la opción que elegiríamos aquí para agregar esos tiempos. Bien, vamos a seguir bajando. Y también otra cosa que me gusta mucho de esta herramienta es que te permite agregar fechas donde no vas a tener ninguna disponibilidad. Fechas que son muy, muy específicas. Por ejemplo, en todo tu calendario del mes puedes tener esta misma disponibilidad para las 4 semanas del mes. Pero si se atraviesa tu cumpleaños o algún evento en particular, bueno, aquí es donde tú puedes poner una fecha en la que no vayas a estar disponible. Por ejemplo, si yo le doy clic aquí, vamos a ver que aquí nos sale que podemos agregar esa nueva fecha. En este caso, yo ahorita estoy grabando esto en febrero. Vamos a decir que yo no voy a estar disponible el 28 de febrero. Aquí pongo mis horarios y simplemente pues ya eso quedaría guardado una vez que ya demos aquí el botoncito de guardar, que aún no lo voy a hacer porque voy a seguir bajando para mostrarte qué otras cosas se pueden hacer. Ok, lo que sigue aquí es agregar los detalles de tu disponibilidad. Aquí, por ejemplo, nos pregunta que con cuántos días de antelación la persona o las personas, en este caso tus clientes, pueden agendar esta reunión contigo. Aquí ellos me marcan ya por default que 60 días, pero yo, por ejemplo, puedo poner que a lo mejor son 30 días. ¿Por qué? Porque yo cada 30 días quiero cambiar mi disponibilidad en el calendario. Esto va a depender de ti realmente. Después me pregunta aquí que cuántos minutos de colchón quiero yo tener entre cada llamada. Esto me gusta mucho porque muchas veces las llamadas se nos alargan o simplemente necesitamos que sí levantarnos para ir al baño o que sí levantarnos para ir a tomar agua. Entonces, bueno, esto me parece magnífico. Yo aquí voy a poner que quiero tener unos 15 minutos de colchón entre llamada y llamada por cualquier situación que se presente. Otra cosa que me gusta mucho es que aquí nos permite poner qué tan rápido puede la persona o mejor dicho, cuál es el límite para que la persona pueda agendar una llamada con nosotros. Por ejemplo, a mí no me gusta que las personas agenden llamadas conmigo de un día para otro. Entonces, a mí, por ejemplo, me gusta que la persona agende con un mínimo de 48 horas de anticipación. Entonces, bueno, yo aquí voy a poner que quiero que al menos hayan 48 horas entre que la persona agende y suceda esa reunión. Bien, después de esto, aquí nos dice cuál es el intervalo de esas horas o esos horarios que vamos a tener disponible para las llamadas. Obviamente, para mí no tendría sentido que mostrara un horario con intervalos de 15 minutos porque mis llamadas son de al menos 30 minutos. Entonces, yo en este caso voy a poner que quiero que sea un intervalo de 60 minutos porque si bien recuerdas, aparte de esos 30 minutos, yo le agrego 15 más que lo puse aquí arriba por ese colchón que me quiero dar. Entonces, bueno, vamos a decir que yo quiero que se muestre en mi calendario una disponibilidad por hora, que esté disponible yo a las 4, a las 5, a las 6, así. Muy bien, después tenemos aquí esta función en donde podemos seleccionar limitar el número de reuniones que podemos tener disponibles en un día. Sin embargo, esta función únicamente está disponible cuando tú pagas esos 29 dólares que te digo que son vitalicios. Nunca más lo tienes que pagar para usar esta herramienta. En este caso, como yo te estoy queriendo mostrar cómo funciona esta herramienta con el plan gratuito, pues no lo vamos a tener disponible. Pero si tú te animas a pagar por la herramienta, pues definitivamente lo vas a tener. Y me parece magnífico porque ahí tú podrías entonces decir, bueno, yo quiero tener un máximo de 3 reuniones al día o de 4 reuniones al día. Ya eso va a depender mucho de ti. Si seguimos bajando, vamos a ver que podemos seleccionar la ubicación de dónde van a suceder estas reuniones. Aquí, por ejemplo, me pone que no hay una ubicación. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, compartir el link de este calendario para que la persona agende la llamada conmigo y pongo que no hay una ubicación, pues yo tendría que manualmente después contactar a esta persona y decirle, bueno, nos vamos a reunir en tal parte o nos vamos a reunir por teléfono. Aquí está mi teléfono. Darías ese extra paso, pero yo te recomiendo que si ya estás utilizando esta herramienta que te sirve muchísimo para automatizar tus reuniones, pues que elijas una de estas tres opciones. Por ejemplo, aquí nos dice que podemos elegir un número de teléfono y tú lo meterías aquí. Si no es el caso, si tú te quieres reunir con una persona de manera presencial, entonces seleccionarás aquí donde dice una dirección física y tú aquí escribirías la dirección física o puedes seleccionar que sea una videoconferencia. Vamos a dar clic aquí y ya aquí tú vas a seleccionar si quieres que sea a través de Google Meet o de Zoom. Aquí vas a pegar tu URL para la reunión y una vez que la persona ya haya agendado esa reunión contigo, lo que va a suceder es que automáticamente se va a generar un email en donde la persona va a poder ver este link que tú estás agregando aquí para poder unirse a esa reunión o esa llamada contigo en la hora y la fecha elegida. Bien, vamos a continuar yendo hacia abajo y como podemos ver aquí vamos a tener otras opciones que también están disponibles únicamente en la versión de paga. Aquí como podemos ver nos da la opción de que múltiples personas puedan agendar al mismo tiempo, lo cual muchas veces sirve para cuando son eventos grupales. Aquí como bien lo dice para cuando das clases de yoga o cuando va a ser un webinar. Bueno, esta opción está perfecta. En esta otra opción lo que puedes hacer es permitir que tus invitados agregan a otros invitados. Y bueno, esto es algo que me parece muy bueno porque muchas veces hay gente que se quiere reunir con algún otro colega y que no esté en ese momento con él, sino que va a estar de manera remota y pues también se quiere unir a la reunión. Y después está esta opción que me parece muy interesante, muy buena, porque te permite cobrar por estas llamadas. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú te animas y entonces haces el upgrade para poder tener esta función, lo que va a pasar es que aquí tú le vas a dar clic a la cajita y automáticamente te va a permitir poner el precio que va a tener agendar la reunión contigo. Y después tú vas a seleccionar cómo es que quieres que te pague la persona, ya sea a través de Stripe o a través de PayPal. Y está maravilloso porque entonces cada vez que la persona agenda una llamada contigo, lo primero que va a tener que hacer es pagarte y tú pues ya vas a tener ese dinero asegurado antes de que la reunión suceda. Muy bien, aquí lo que sigue es agregar preguntas para tus invitados. Y aquí tú puedes agregar tantas preguntas como quieras. Por ejemplo, yo que doy asesorías a gente que quiere comenzar como freelancer o gente que quiere comenzar a trabajar en remoto, pues yo aquí agrego preguntas como ¿por qué quieres empezar a trabajar por internet? Por ejemplo, para yo ir sabiendo más qué es lo que busca esta persona. Aquí, por ejemplo, yo puedo poner que es forzoso que me respondan a esta pregunta para poder agendar la reunión conmigo. Y aquí tú puedes seleccionar qué tanto espacio le vas a dar a la persona para responder. Por ejemplo, puedes seleccionar que sea un texto corto, un texto largo, a lo mejor poner una fecha, poner un número de teléfono si es que estás pidiendo un número de teléfono. Todo depende. Aquí la verdad es que te dan muchísimas opciones. Yo en este caso voy a seleccionar qué quiero que le dé la oportunidad de responder y que la persona se explaye, ¿verdad? Porque lo que quiero es entender su situación. Aquí si yo quiero puedo agregar otra pregunta. Aquí, por ejemplo, voy a poner esta que es ¿Has trabajado de manera remota anteriormente? Y aquí a lo mejor yo puedo seleccionar que me pongan en un checkbox si sí o no. Ya la persona seleccionaría. Y así puedes ir agregando tantas como tú quieras. Acá si seguimos bajando vamos a poder ver que tenemos otras opciones. Aquí, por ejemplo, está esta función que otra vez está solo disponible en el plan de paga que nos permite hacer que los invitados puedan agendar más de una fecha al mismo tiempo. Aquí, por ejemplo, podemos personalizar los recordatorios que Tidical le va a mandar a tu invitado a través de un email. Sin embargo, una cosa que sí es importante mencionar es que aunque esto tú no lo puedas personalizar, Tidical de por sí va a mandar dos recordatorios a la persona. Aquí, como bien lo dice, uno es 24 horas antes de que suceda la llamada o de que suceda esta reunión y otra una hora antes. Entonces, bueno, por ese lado no te tienes que preocupar porque, como te digo, Tidical va a seguir enviando recordatorios aunque tú no quieras hacer el upgrade a la versión de paga. Bien, lo que sigue acá es que Tidical nos permite agregar una URL, es decir, una página extra para cuando la persona termina de agendar esta llamada con nosotros. Muchas veces la gente lo que quiere es que su negocio tenga un poco más de visibilidad y vamos a suponer que yo quiero que después de que la persona agende una llamada conmigo automáticamente lo redirija a mi página que es www.samantolibares.com Bueno, eso es posible cuando tenemos esto habilitado. En este caso no va a estar, simplemente va a ser una página de Tidical donde se le va a agradecer por agendar la reunión y listo. Ya por último, aquí podemos poner nuestra agenda en modo privado y esto qué quiere decir? Que únicamente esto va a estar disponible con una URL, es decir, con un link que nosotros vamos a compartir con la persona. Y bueno, después de esto lo único que queremos es dar clic aquí donde dice Update para que entonces este evento se actualice. Vamos a dar clic acá y listo. Como podemos ver, ya está aquí disponible nuestro evento. Aquí para compartirlo lo que podríamos hacer sería copiar el link y bueno, ya pegarlo en donde no sea más conveniente, ya sea por WhatsApp, ya sea en Instagram, ya sea en alguna página donde tú lo quieras poner, etcétera, etcétera. Eso ya depende de ti. También aquí nos da la opción de compartirlo vía mensajes o vía correo electrónico. En fin, ya esto ya depende mucho de cómo tú lo quieras hacer. Lo siguiente que te quiero mostrar es que Tydical te permite también hacer encuestas para que puedas tú elegir la fecha en la que se va a generar cierta reunión. Eso está perfecto para cuando tienes un equipo, para cuando trabajas con un grupo muy grande y quieres que haya un consenso en cuanto a cuándo puede ser posible que se dé la reunión. Para este caso, iríamos aquí donde dice Date Polls y lo que te voy a mostrar es que aquí puedes crear tú esa encuesta. Por ejemplo, vamos a dar clic aquí y voy a darle un título que va a ser reunión de equipo porque, como te comento, esto muchas veces se da más cuando es un grupo de personas. Aquí, como te digo, tú puedes agregar la descripción. Aquí vas a poner la duración. En este caso voy a poner 30 minutos. Y aquí vamos a agregar las fechas que tú consideras que podrían ser opciones para que se concrete esta reunión. Aquí puedes tú agregar tantas fechas como tú quieras. Y aquí vamos a elegir nuevamente la ubicación que puede ser, como te comentaba anteriormente, una videoconferencia, puede ser una reunión presencial o a través de un número telefónico o simplemente no agregarle nada. Y una vez que la tenemos lista, vamos a dar clic aquí para crearla. Y listo, otra vez aquí ya tenemos hecha nuestra reunión de equipo. Una vez que ya tenemos todo esto hecho, vamos a irnos otra vez aquí al botón inicial de Tidy Call. Y como podemos ver, aquí ya tenemos nuestros eventos. Como te dije en un inicio, estos dos los podemos dejar o los podemos eliminar. En este caso yo los voy a eliminar. Y únicamente me voy a quedar con esto. Si queremos ver cómo se ve nuestra página donde están todos nuestros eventos, simplemente vamos a dar clic aquí para ver todos nuestros eventos. Y como podemos ver, ya vemos aquí esta asesoría de 30 minutos. La persona únicamente va a dar clic aquí para poder agendar. Va a ver todas mis fechas disponibles. Aquí va a poder seleccionar la hora. Vamos a suponer que quiere seleccionar vernos a las 10 de la mañana. Y aquí va a aparecer otra vez la información, la fecha que seleccionó, mi horario. Yo en este momento estoy en Chicago. Va a durar 30 minutos. Aquí va a poder la persona agregar su nombre, su correo electrónico y responder a las preguntas que yo puse. Una vez que lo haga, simplemente va a dar clic aquí donde dice Book Event para poder entonces agendar el evento. Y listo, como te decía, va a recibir esa notificación en su correo con el link y con todos los detalles de cómo va a suceder esta reunión. Ahora, si en tu caso creaste una encuesta para que los miembros de tu equipo seleccionen cuándo es mejor que puedan hacer esta reunión, pues simplemente te vas a ir aquí donde ya creaste tu encuesta y aquí vas a poder ver el progreso. Obviamente para esto tú ya tendrías que haber compartido este link y lo único que vas a hacer para compartirlo es dar clic aquí donde dice copiar el link a la encuesta y simplemente pegarlo en donde sea conveniente y compartirlo con los miembros de tu equipo. Cuéntame acá abajo en los comentarios qué te pareció Tyrical y no olvides ir al primer link acá abajo en la caja de información para crear tu cuenta y empezar a programar tus reuniones de forma automatizada. Yo te veo en un próximo video. ¡Gracias!